El gobernador saliente del estado de Tabasco, Arturo Ñuñez, destacó que el Tren Maya servirá no solo para fines turísticos, sino que ayudará a mejorar la movilidad entre habitantes del sureste del país y también transportará carga, lo que justifica la inversión de un proyecto de estas características. El Tren Maya tendrá tres etapas, la de selva que va de Palenque a Chiapas y que pasa por Tenosique, Tabasco y va a Escárcega, Campeche. Una segunda llamada del Golfo de Escárcega hasta Mérida, Yucatán y la del Caribe que irá de Mérida a Cancún y de ahí hasta Bacalar, al sur de Chetumal, recorriendo todo Quintana Roo para luego volver a Escárcega pasando por Calakmul. En el caso del tramo de la selva subrayó que usará la infraestructura creada para el ferrocarril del sureste y que el tramo entre Escárcega y Mérida también hay vías que se pueden aprovechar.